Plácido es una obra maestra del cine español, una comedia negra y mordaz sobre la hipocresía de la caridad. Su director, Luis García Berlanga, ya le ha mostrado su talento y crítica social en películas como Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, o Los Jóvenes Milagro. Para rodar Plácido buscaba un escenario que fuera a una ciudad de provincias cercana a Barcelona. La encontró en Manresa, una población que le ofreció todo lo que necesitaba. Esta es su historia. Ahora entonces, mucha alegría, 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 alegría y un poco de afinación, si es posible. Afinación, ala, ala. ¿Y el del motocarro? Yo qué sé. En 1961 España salía del aislamiento y se abría al mundo. El sueldo mínimo era de 100 pesetas, una miseria que no daba para comprar un 600 que valía más de 65.000. Pero la economía española empezaba a moverse, era el desarrollismo. El CID. Anthony Manro daba al CID en Peñíscola, una película con mucha historia y mucha guerra. Era el año 1961 y el mundo cambiaba deprisa. Berlaka se había hecho famoso con Bienvenido Mr. Marshall, que triunfó en Cannes en 1954. En 1958 Berlaka se puso a pensar en el guión de su sexta película. Para burlar a los censores buscó a Rafael Azcona, que era un maestro en eso. Con él había hecho el guión de Seren de Utrambía, un corto de 1959. Pero Azcona estaba en Italia y no podía venir. Así que Berlaka le pidió a Josep de Uspón y José Luis Colina que le retocaran el guión. Querían retratar la vida de una ciudad de provincias y enfocarse en Plácido, un transportista pobre que tenía que pagar la primera letra de su motocarro el día de Nochebuena. Es el primer plazo del motocarro, Sabeza. A mí me gusta ser serio. Fíjese cómo soy yo, que si hoy no pago esta letra, seguro que se me amarga la Nochebuena. Para empezar, el título del guión siente un pobre a su mesa, no gustó a la censura. De momento lo llamaron los bienaventurados. Tenían la idea de hacer la película en Madrid y en Cuenca o Victoria. Pero hubo ríos en la producción y se marcharon a Barcelona. Allí buscaron una ciudad pequeña y no muy lejos de la capital. Encontraron Manresa, que les iba de maravilla para el guión. La productora tenía las oficinas en la calle Seneca 33 de Barcelona. La mayor parte de los interiores se rodaron en los estudios Orfea de Barcelona, que se quemarían al año siguiente. De esos estudios tenemos un vídeo. El 27 de febrero de 1961, el equipo de producción se fue a Manresa. Se alojaron en el Hotel Santo Domingo. Y en el Bar Perdíu, descansaban y comían entre rodaje y rodaje. Hicieron un casting en el Casino de Manresa, donde se presentaron más de 200 vecinos. Los que hacían de figurantes cobraban 60 pesetas al día. Los de la banda municipal, 300. Alegría, alegría, alegría. Para los papeles secundarios con diálogo escogieron aficionados al teatro. Les pagaban 150 pesetas al día. Una de ellas era Paquita Blanca, que se cayó en la prueba. Y a Berlanga le hizo tanta gracia que incluyó la caída en la escena. El rodaje fue duro y pesado, por el frío sobre todo. Los ancianitos no pueden seguir aquí, se nos sielan. Está helando. Déjame el abrigo, me estoy muriendo de frío. Pero con este frío... No, déjame el alcedeno, está helando. Le he prestado el abrigo, tenía mucho frío. Coñac, queremos que nos den coñac. Empezó el primero de marzo y acabó el 29. Muchas escenas de interiores se grababan de noche. Los fines de semana, el director y su equipo se iban en tema a Barcelona a ver lo que habían filmado en el cine Windsor. La película era el tema del momento. Cada día se juntaban los vecinos para ver cómo rodaban y para conocer a los actores. Para que no hubiera mucho jaleo, desde el periódico se aconsejó que no fueran más de dos miembros por familia. La historia transcurría en una ciudad de provincias, donde a unas reatas que les gustaba hacer el bien a la vista de todos, se les ocurrió una idea para la Navidad. ¿Usted las conoce? Yo sí. Serán unas pelanduscas. Claro, es verdad, como son delfín. Iban a hacer una subasta curiosa. Los ricos de la ciudad tenían que pujar para llevarse a un pobre a cenar en Nochebuena. El eslogan era Siente un pobre en vuestra mesa. El que se encargaba de montar la campaña benéfica era Quintanilla, un petimetre que contrataba a un pobre hombre para que se viese en la cabalgata con su nuevo motocarro. Flácido se mete en un lío tras otro, con miedo a no poder llegar al banco para pagar la primera letra de su vehículo. Al final de la noche, cansado y decepcionado, se da cuenta de que la campaña de Navidad, en lugar de ayudar a los pobres, ha sido una farsa. Flácido es una película que habla de la incomunicación, un tema que le gustaba mucho a Berlana. Todos sus personajes, ricos o pobres, están metidos en sus problemas y contradicciones y no ven más allá de sus narices. Las hermanitas dicen que no, pero... Son una suerte de galería sociológica del franquismo a través de los cuales hablaba toda una época. Una característica de la película es su espíritu coral, siempre presente en los guiones de Berlana y Azcona. El motocarro que porta una estrella de Navidad en el techo es un personaje más de la película. Un símbolo de la pobreza de la España de su tiempo y, a su vez, el único sustento del protagonista. Como anécdota os diré que fue alquilado a Enric Martí, un transportista local. Fue él quien condujo el motocarro en las secuencias más complicadas. Los actores de la película estuvieron soberbios. José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre, Elvira Quintanilla, Agustín González, Antonio Ferrandis o Amparo Soler Leal. Y también estaba Castro Sendra, Casen, que sorprendió con su primer papel protagonista. Más los gastos. ¿Los gastos? Pero si aquí nadie ha hecho ningún gasto. Las localizaciones son claramente distinguibles. Al fondo a la Reforma, la vía de San Ignasi, la plana de Alon, el vol y la plaza de San Dumenas. La fiesta de repartir pobres la hicieron en el casino de Mandresa. ¿Usted canta? No, es que si no canto no se... El acontecimiento tuvo una gran repercusión en la prensa local. Tanto la radio como el periódico de Mandresa se ocuparon de darle publicidad. Los artistas que habían intervenido en la película quisieron corresponder con la acogida de la ciudad y se prestaron a colaborar en una función de caridad que se organizó para ayudar a las hermanitas de los pobres, que estaban construyendo un nuevo asilo para los ancianos desamparados de la ciudad. El cineclub Mandresa proyectó Bienvenido a Mr. Marshall en el Cine Loyola y después hubo un coloquio con el público con la presencia del director. La expectación que había despertado la película entre todos los mandresanos era enorme. Todos querían verse en la pantalla y reconocer los lugares donde se había rodado. Pero tuvieron que esperar un poco más, porque la escena se hizo en Barcelona en el Cine Windsor el día 20 de octubre de 1961. Amanresa no llegó hasta unos días más tarde. Berlana, el director, no se quedó mucho tiempo en la ciudad. En cuanto terminó la función se marchó con su esposa en el coche nuevo que se había comprado, un Siata, rumbo a Valencia, su tierra natal. La película tenía que ir al Festival de Venecia donde la habían escogido como representante de España. Pero no pudo ser, porque los censores se habían ido de vacaciones en agosto cuando tocaba enviar el cine. En cambio fue a Cannes donde la nominaron a la Palma de Oro. La película fue seleccionada para los Oscars, donde la habían escogido como la mejor película de habla no inglesa. Pero nuevamente no pudo ser porque se encontró con un rival de peso, Ingmar Bergman, el genio sueco que le quitó el premio con su película como en un espejo. Si os entres al mundo del cine, recordad que tenemos varios vídeos sobre el séptimo arte. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Iban a hacer una subasta curiosa. Los ricos... Es mejor curiosa. Iban a hacer una subasta curiosa. Los ricos de la ciudad tenían que pujar para llevarse a un pobre a cenar en Nochebuena. La expectación que había despertado la película entre todos los matrimonios. Solo una suerte de galería sociológica de Francisco. La película fue seleccionada para los Oscars, donde le habían escogido como la mejor película de él. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!